La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón regaló a los mazatlecos una velada inolvidable, dejando al descubierto la cultura musical japonesa. El concierto en el que participó la banda de música que acompaña a los dos buques de entrenamiento con 19 integrantes se dividió en dos partes, la primera de piezas de origen japonés y la segunda de ritmos latinos. Los tambores japoneses taikos sonaron con energía en el Teatro Ángela Peralta, interpretando tres melodías, una que evocó el eco de las montañas, otra que recuerda el heroísmo y una dedicada a las cuatro estaciones del año. La orquesta a cargo del director Keiichi Okazaki ofreció melodías en honor a México como la Marcha Zacatecana. El lenguaje no fue un impedimento para que el sonido de los instrumentos y la voz de la cantante Yukari Miyake transmitiera sentimientos como la nostalgia con la melodía Buque de Guerra que da muestra del heroísmo de los marineros que se embarcan durante meses. Los mambos no podían faltar y con diversas piezas la banda japonesa puso a bailar a los asistentes con alegría y mucho ritmo. Interpretando Bésame Mucho, la cantante Yukari Miyake sorprendió al público con esta canción en español que se ganó el reconocimiento y ovación de los presentes. La piel de los mazatlecos se erizó cuando de la orquesta salieron las notas musicales de Cielito Lindo y a todo pulmón los asistentes cantaron con orgullo. Y con este concierto que fascinó a los mazatlecos, se comprobó que el mundo se puede unir a través de la música. Con imágenes y edición de Conrado Núñez, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.